Contaminación Cero Contaminación Cero Contaminación Cero riesgos, por lo cual la relación costo-beneficio era absolutamente deficitaria para los países que entregaban esos recursos naturales. Finalmente, a mediados de este año, un accidente, un derrame de varios millones de litros de agua cianurada en el yacimiento de Veladero, emprendido por la transnacional Barrick Gold en la provincia de San Juan, demostró que esa entelequia ya no era tal. Y que se estaba hablando de algo concreto, de un riesgo directo que podía provocar la minería a cielo abierto, que ya, dicho sea de paso, estaba fuertemente cuestionada por dejar muy poco en el territorio y llevarse demasiado. De esto y del futuro que presupone cambio de gobierno y quizás profundización de esta lógica productiva, hablamos con Enrique Vial, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Enrique Vial, el presidente de la Asociación de Abogados Enrique Vial es uno de los abogados, pero además referentes de lo que uno podría denominar el postambientalismo, es decir, lo que ha quedado en la Argentina de la discusión del ambientalismo de la década de los 90, etcétera, que hoy ha virado en otra cosa. Después te voy a preguntar específicamente sobre algunas cuestiones relacionadas con el ambientalismo, pero hay un episodio que creo yo que ha marcado muy fuertemente los últimos tiempos y que sin embargo termina siendo tramitado casi simplemente como si fuera un accidente más, que es el caso del accidente o del incidente de Barrick en Veladero con la liberación de varios millones de litros de agua cianurada al exterior. Era el infierno tan temido, era lo que se presuponía que podía ocurrir y finalmente ocurrió y en ese caso, ¿por qué no dio lugar a un debate profundo sobre la minería en cuanto a integrantes del modelo de desarrollo de países como el nuestro? Bueno, sí, creemos que es la crónica de un desastre anunciado. Nosotros eso lo decimos hace mucho tiempo y las poblaciones sobre todo venían advirtiendo de los manejos que se hacen ahí arriba. Recordemos que esto sale a la luz, no por el gobierno ni por la empresa, sino por las redes sociales. Es decir, que ha habido otros incidentes como este, no tan grandes, pero sí, nosotros tenemos conocimiento que no han salido a la opinión pública. Y a nosotros también nos sorprende enormemente que semejante desastre ambiental, donde ahora están reconocidos casi 5 millones de litros de solución cianurada sobre la cuenca de un río, el nacimiento, recuerden que estas mineras operan sobre el nacimiento de los ríos del país, no haya sido debate nacional y mucho menos, y mucho más nos sorprende, digo, que en plena campaña presidencial no ha sido incorporado tampoco, por el contrario, silenciado por los que eran ambos candidatos en ese momento. La minería se ha convertido en términos de lo opaco, la carencia de información, la decisión de tramitar estos accidentes como meros accidentes en lo que era la energía nuclear hace 20 años. Es decir, algo que todo el mundo sabe que va a pasar, que en algún momento termina ocurriendo, pero bueno, es casi un costo. Bueno, y sobre todo en América Latina pasa eso. En América Latina ha sido todo calcado, programado además por los organismos internacionales, de que desembarque la gran minería, y para eso se modificó la legislación en la década del 90, que fue casi de la misma manera en toda América Latina. Y bueno, ahora estamos con esa legislación todavía, esa legislación de excepción, y genera todo este conflicto en toda América Latina. Yo recorro la región y tenemos las mismas problemáticas. En Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú, Perú minero, en Brasil, bueno, el desastre que ha habido hace poco tiempo. Es decir, la gran minería se ha transformado en uno de los grandes lugares de conflictos socioambientales, sobre todo en América Latina. Este desastre que ocurrió en Brasil, que fue ni más ni menos que la rotura de un dique de cola, como se lo conoce, donde se depositan los residuos de la minería, ¿es posible que ocurra en la Argentina? ¿Puede ocurrir un accidente de esas características en la Argentina? Por supuesto que sí, lamentablemente hay grandes posibilidades. Y volviendo a la comparación anterior, ¿eso es equivalente a la rotura de un reactor en una central nuclear? Es decir, es el accidente. Y sí, a ver, esa cuenca del río en Brasil, ahí en Minas Gerais, va a estar contaminada por decenas de años. Y ha hecho desaparecer un pueblo entero. O sea, literalmente, uno va a los mapas satelitales y ve que el pueblo ha desaparecido, se ha roto ese dique de cola. Bueno, nosotros tenemos un dique de cola que va a estar varias décadas ahí, como una especie de espada de Damocles, en la lumbrera, ¿no? Que está a punto de terminar su explotación y el dique de cola está ahí. ¿Y qué pasaría así? Yo sé de la teoría de que en la política ambiental, finalmente lo que se discute es una relación costo-beneficio. Es decir, cuánto vale la pena, para decirlo groseramente, destruir o poner en riesgo un sistema natural en función del beneficio social, político, etcétera, que pueda traer. Bueno, ¿hay alguna relación costo-beneficio en el caso de la minería que sea favorable? Bueno, hasta en términos estrictamente económicos, que nosotros queremos escaparle a ese debate economicista, pero incluso lo damos. Y en nuestro libro 15 mitos y realidad de la minería internacional lo detallamos bien. La gran minería destruye las economías regionales, desplaza población, y en términos netamente económicos es altamente deficitaria. Lo comprobamos con el mayor experimento en la Argentina de media minería, que es Catamarca. Catamarca está en el proceso final, donde todos los beneficios económicos deberían verse, y Catamarca sigue siendo una provincia más pobre de la Argentina. Eso sí, con una empresa que ha sido récord de exportación, que es la lumbrera, la provincia está entre las tres provincias que más exportan en la Argentina, pero de esa a la vez de las tres más pobres de nuestro país, donde los índices socioeconómicos son desastrosos, donde hay mayor asistencia social por habitantes. Es decir, todos los índices de desocupación, todo lo que genera la gran minería es eso, es sinónimo de eso, es la historia de América Latina, es la historia de África, son nuevos capítulos. ¿Y de dónde surge, en el caso de que hubiera quienes honestamente ponen a la minería en el lugar de traccionador del desarrollo, la idea de que efectivamente la minería puede, o la gran minería puede ayudar, simplemente por equilibrio macroeconómico? Bueno, eso por un lado, y después hay grandes intereses que financian campañas políticas. En San Juan está claro que el gobernador tiene una relación estrecha con la empresa Barricol. Y casi obscena, digamos. Claro, sí, 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 o carnal. Entonces, bueno, redirigen toda la economía en torno a una empresa. Esto es así. Digo, es la falta de imaginación también, ¿no? Ahí es donde son los pueblos que empiezan a decir, no, nosotros tenemos otras formas de conseguir el desarrollo, entre comillas. Y Famatina es un ejemplo, ¿no? Dicen, nosotros queremos turismo, nosotros queremos las nueces, queremos nuestro... Es decir, y ya echó a cuatro mineras. Es un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, donde mujeres echaron a Barricol, una empresa china, una empresa canadiense, y ahora acaban de echar a la cuarta una empresa salteña, y están defendiendo su territorio, diciendo, nosotros queremos otro tipo de economía, queremos mantener nuestras economías regionales. ¿Por qué a la política convencional le cuesta tanto entender ese proceso? Insisto, en el caso de que hubiera quienes, honestamente, crean que la minería es un motor traccionador del desarrollo más, como pueden ser otras actividades productivas. A la política, incluso a casi todo el espectro político, ¿no? No izquierdas, pero sí centro izquierda, o progresista en América Latina, estoy diciendo, donde están haciendo entrar, por ejemplo, Correa en Ecuador, y es lo que Maristela habla, Maristela Svampa habla del consenso de los commodities, esa aceptación pasiva de ser exportador de naturaleza, como si fuese un destino, y no lo que es, una decisión geopolítica mundial, que nos pone en ese lugar, en la división internacional del trabajo, y lo que digo, para hacerlo menos complejo, es esa aceptación, como todo consenso, o sea, Maristela dice que se pasó el consenso de Washington al consenso de los commodities, y como todo consenso, reúne a todos, gobierno y oposición, a casi todos los medios de comunicación, también, que instalan esa idea, ¿no? Bueno, ahora viene una inversión de tanto, hay excepciones, ¿no? Como vos, que cuestionás este tipo de cosas, pero, la verdad que lo cierto, es que la mayoría de los medios apoyan. Claro, y el que cuestiona, o el que pone, el que señala, está en contra el progreso. Está en contra el progreso, es fundamentalista, es un eco terrorista, según el lugar, dice, está en contra el desarrollo, etc. Y hay también una visión, digo, hegemónica de desarrollo, que nosotros nos compartimos, que se la emparenta casi al crecimiento ilimitado, donde el planeta no da más, esto lo sabemos, está claro, y donde no hay ninguna posibilidad, porque el desarrollo se lo emparenta con el modo de vida imperial de los países del norte, de un consumidor del norte. Y sabemos que, para que todo el planeta pueda consumir como un ciudadano del norte, se necesitaría entre 6 y 7 planetas. No es una mentira en sí mismo, es un lugar que nunca se llega, es un fantasma. De eso venimos hablando hace mucho, por eso, no somos más que posambientalistas, somos posdesarrollistas, si se quiere, o buscamos más que alternativas de desarrollo, alternativas al desarrollo, alternativas al concepto hegemónico, que es lo que hacen los pueblos, cuando se le implanta la minería, en realidad lo que se está implantando es ese concepto hegemónico de desarrollo. Lo mismo pasa con el fracking, o con el agronegocio, quien se oponga al fracking está loco, ¿cómo? Vaca muerta. Es la salvación de Argentina, y lo dice gobierno y oposición, no hay nada, todos coinciden en eso, y nadie piensa... Ahora viene una etapa, en la Argentina, una etapa política nueva, que de alguna manera, si se quiere, y siendo generoso en el concepto, estuvo, en los últimos meses, ligada a cierto grado de aparición mayor, del tema ambiental en la agenda, que en campañas anteriores. No gran cosa, ciertamente, pero pareciera que, al influjo de la Convención de Cambio Climático en París, al influjo de ciertas discusiones internacionales, el tema ambiental, por lo menos hay algún acuerdo, de que tiene que ganar en volumen, después de 10 años de... prácticamente de desaparición, en lo institucional, de la materia ambiental, en el gobierno nacional. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que puede ocurrir, en términos de lidiar con estos intereses, que creo yo, van a estar más presentes todavía? Yo creo que el nuevo gobierno va a intentar tomar lo que el mismo Papa Francisco habla en su encíclica, el ambientalismo superficial, y no los grandes temas de nuestro país, las grandes problemáticas ambientales, que son cuatro, se pueden resumir, que es el fracking, el agronegocio, 23 millones de hectáreas de soja transgénica, 23 millones, y la mega minería. Y el cuarto, las ciudades, toda la problemática del extractivismo urbano, el riachuelo y eso. Esos temas, nosotros estamos convencidos que van a tratar de disimularlos, pero son las grandes problemáticas que hay que atacar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sería una política ambiental de otro calibre para vos, aun cuando pudiera convivir de manera un poco más armoniosa con alguna de las actividades extractivas? ¿Hacia dónde crees que debería dirigirse una política ambiental que, insisto, pueda tener en su horizonte alguna de esas actividades, pero no estar dominado por ellas? Bueno, lo que se está hablando, y nosotros en grupos de trabajo en América Latina, hace mucho, no tanto tiempo, pero sí ya varios años, hablamos de buscar transiciones de salida al extractivismo, no es de un día para otro, no es revolucionario, no se puede de un día para otro no usar más petróleo, pero sí empezar el camino ese, todo lo contrario de lo que se hace, el fracking es aumentar la logia, el horizonte de los combustibles fósiles, abrir nuevas megamineras, es obviamente continuar con eso. hay formas de salir, la salida es regional, fundamentalmente, pero Argentina tiene que empezar a buscar otras formas de desarrollo, en la agricultura, hay que replantearse el modelo de agricultura, y eso es totalmente transversal, y por supuesto que es, que necesita un periodo transicional, pero es posible, porque en la memoria de los productores está la otra, el agronegocio, como está entendido ahora, tiene 20 años, no tiene tanto, entonces aún está, pero bueno, es, enfrentás, transnacionales, enfrentás gobiernos nacionales y provinciales que están alineados en eso, pero fundamentalmente una batalla cultural enorme, de otros modos. ¿Vos ves algún país de América Latina donde este debate haya salido de la situación de los díscolos que están en contra del progreso, y haya penetrado un poco más en las políticas oficiales? Bueno, hubo un momento muy interesante en Ecuador, allá cuando se sanciona la constitución que se llama de Montecristi, que estaba Alberto Acosta, el economista que vino hace poco tiempo, un amigo, fue presidente de la convención constituyente e incorporó en la constitución los derechos de la naturaleza, el buen vivir, esas son alternativas justamente al concepto de desarrollo. El problema que de luego Correa entró en la disputa entre quienes decían mantener eso y los desarrollistas y ganaron los desarrollistas. Alberto Acosta terminó peleándose y ahora el objetivo de Correa es entrar los transgénicos a Ecuador, la minería, y se terminó peleando con Alberto Acosta que ahora es un opositor en la provincia. Pero ese fue un momento muy interesante y luego no gubernamental. Hay muchos pueblos que están pensando esto y que están hablando de otros lenguajes que son ajenos a la agenda mediática política. Es curioso, vos decías recién que el agronegocio tiene 20 años, efectivamente, la introducción de la soja transgénica en la Argentina desde el año 96, 95, 96, tiene exactamente 20 años. Digo, es curioso que la bandera principal de esas actividades la hayan llevado adelante gobiernos progresistas en América Latina. y se presume que un poco más tarde, un poco más temprano, como la política es muy pendular en esta zona del planeta, lo más probable es que ahora vayamos lentamente hacia gobiernos, no digo de derecha necesariamente para no estigmatizar, pero sí gobiernos más conservadores o más proclives al mercado. ¿Vos crees que eso lo que va a hacer es precisamente fortalecer y subrayar y profundizar la lógica de las empresas dirigiendo de alguna manera las políticas productivas de los países? Sí, lamentablemente no tengo dudas y es lo que se viene. Nosotros creemos que vuelve lo que se entiende por derecho, como quieran llamarlo, en muchos lados de América Latina. En Brasil estuvieron a punto, hubo un balotaje prácticamente y ahora está con muchísimas dificultades Dilma, pero sí, no tengo dudas y donde el protagonismo ya de las empresas sea directo casi, un ministro de Agricultura de Monsanto o ex-Monsanto, un ministro de Energía ex-Gel, directamente las empresas ahí dominando. ¿Qué es la característica? Perdón la interrupción, pero en relación a eso, ¿vos crees que es tan así de desnudo que cuando un ex-gerente de Shell o un ex-CEO de Shell aparece como ministro, como secretario de Energía, ¿es para defender los intereses de ese sector claramente? Sí, no tengo dudas de que está con ese chip en su cabeza, o sea, ha tenido siempre ese chip, viene de los hidrocarburos, viene con esa lógica empresarial donde la energía no es un derecho, sino que es un commodity, es decir, las diferencias son enormes con quienes los especialistas en la energía que vienen de los sectores más populares. Lo mismo con Monsanto ha hecho esto en Estados Unidos, donde tiene ministro de la corte, es decir, lo que hay... La puerta giratoria. Exactamente, Robín, Monique Robín dice la puerta giratoria. Van a ser momentos difíciles porque el protagonismo de las transnacionales en la etapa actual del extractivismo es enorme, enorme y cada vez mayor, donde están en un punto de quiebre porque las poblaciones están cada vez más resistiendo y América Latina está en un momento ahí decisivo y creo que es necesario buscar alternativas. Vuelvo a la pregunta del comienzo. Habiendo un escenario relativamente próximo en el cual probablemente haya una agudización del conflicto entre gobiernos que van a llevar las banderas del mercado más fuertemente y poblaciones como Famatina por citaruna que se van a resistir también más fuertemente. ¿Dónde está el ambientalismo clásico en ese punto? ¿Terminó subsumido por los gobiernos que terminaron demandando cuadros verdes o terminó de alguna manera disuelto dentro de los movimientos sociales, locales a los cuales presuntamente iba a representar el ambientalismo clásico pero finalmente fue sobrepasado por ellos? Bueno, es difícil. La verdad que hay de todo. Claramente hay una parte que ha sido tomada por los gobiernos de derecha usando el marketing verde claramente y que necesitaban esas figuras para acentuar ese marketing. Y hay otro ambientalismo clásico que debe ayornarse estas nuevas disputas que se dan en América Latina para mí es fundamental. Este ecologismo popular que habla John Martínez Salier me parece que es clave que den esa vuelta de tuerca y no nos quedemos en el conservacionismo porque eso va a ver una característica o sea la característica de los nuevos gobiernos tiene que ver con eso. Van a aumentar las áreas protegidas para dejar el resto liberado como zonas de sacrificio esa es la lógica un poco. Entonces van a jugar mucho con eso aumentamos las zonas protegidas Nuestro compromiso ambiental van a decir Nuestro compromiso ecológico está legitimado de alguna manera porque hay parques nacionales ¿Cuánto ayuda para eso la destrucción de la institucionalidad ambiental que se ha producido en los últimos 10 años? Es clave porque cualquier cosa que se haga ahora va a ser para él o sea ha sido tal el parate o incluso más que el parate retroceso ambiental de Argentina institucional ni hablar o sea no existe no hay ningún tipo de autoridad ambiental nacional en Argentina hace 10 años ninguna que cualquier cosa que se haga o cualquier medida que se tome va a ser bienvenida y creo que va a haber eso porque bueno el mundo pero hay que tener mucho cuidado mismo en las cumbres climáticas la disputa se da entre esta economía popular perdón ecología popular y la economía verde que es el nuevo concepto que encontró el capitalismo para mantener esa ilusión de crecimiento ilimitado esa disputa que es una disputa de sentidos de qué se entiende por desarrollo qué se entiende por bienestar porque eso tiene que ver hasta los indicadores económicos porque PBI y hay otros países que usan otros indicadores de felicidad de la población toda esa disputa es una disputa de sentido que se da a nivel mundial pero también se va a dar en nuestros países y qué pasa entonces con el ambientalismo como lo concebimos hace 20 25 años las grandes ONGs qué lugar ocupan en el mundo hoy bueno creo que tienen que salir de ese conservacionismo clásico y ponerse al lado como están muchas no quiero que nosotros no somos hay muchísimas que están acompañando las luchas territoriales el territorio ambiente es fundamental y sobre todo la disputa de sentidos porque es una batalla cultural esto también no hay ninguna forma que alcancemos el nivel de desarrollo o el nivel de consumo de un norteamericano medio porque para eso se necesita que haya excluido entonces es injusto en sí mismo eso lo explicaba muy bien Galeano y tenemos que pensar transiciones empezar el camino transicional de salir del extractivismo en América Latina y del concepto hegemónico de desarrollo otros desarrollos lo que Famatino explica muy bien nosotros estamos bien ¿por qué vienen a decirnos que necesitamos si estamos bien y no viene una opulencia ni un consumo desmedido pero tiene una vida muy feliz con una relación con su naturaleza distinta la relación con la naturaleza y el otro gran desafío es las ciudades las ciudades América Latina ya son delirantes como no hay en casi otra parte del planeta salvo India y eso hay que empezar a desarmarlo también que tiene que ver con el modelo productivo que expulsa gente bueno vos lo sabés mejor que yo muchísimas gracias gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos acaban de escuchar ustedes, lo dijo Enrique Viale claramente a lo largo de la entrevista que le hicimos, lo que presuntamente se viene en América Latina y en la Argentina en particular a partir de los cambios de gobierno es probablemente una profundización del modelo extractivista aunque con una fachada de marketing verde. Curiosamente los modelos extractivistas, los modelos de mayor daño a los recursos naturales en América Latina fueron direccionados e impuestos por gobiernos progresistas. Digo curiosamente porque en realidad esos gobiernos estaban imbuidos en la lógica del desarrollo a como dé lugar. Ahora estamos hablando de gobiernos en buena parte de los casos más girados al mercado, más conservadores o más de derecha como se los quiera denominar, pero básicamente más asociados a la lógica pura y dura del mercado. ¿Será esto una mala noticia para los recursos naturales y el medio ambiente a partir de este momento? Según Enrique Viale parece que sí. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata. Compartamos la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Ya sabés que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabés es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado.